¡Ven! ¡Ven! ¡No me vi! ¡Dormilones! ¡Ah! ¡Ya suena! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mírame! ¡Ah! ¡Ah! Ahí vimos a la Kika pelándose ¿Quién? Cambió la tarea Vamos a cambiar la biografía ¿Por qué te escondí? Amor mío Chica, a Kika me amas Ya, ahora hagamos declaraciones, ya ¿A quién te gusta? ¿A la Nicole le gusta a él? El Boris Y a la Kika le gusta El Góngora, el Góngora ¿Te gusta el Chamaquito? Y a la Kika le gusta a él El Choro mío El Choro... El Choro mío No sabía que se tiró a frente Y si los tipos no te va a hacer ¿Qué? ¿Este da el calor? Sí, porque mi tía le da conozco Ya, ven! ¿Qué? ¿Qué le parece a tu cara? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué le parece a tu cara? Pero igual... Ya la llama, voy a llamar para llamar Tengo la llama, voy a llamar, voy a llamar La llama... La llama... La llama. La llama. La llama. Una llama. A mí me gusta a Dios. ¡Ajú! ¡Ajú! ¿Qué? ¿Me estoy rodeando con Dios? ¿Y ahora Laura? ¿La llama que te gusta? No. ¿Los españolas? La llama. ¡Guardinaria! No, mentira No, mentira Se llama No, mentira Se llama No, mentira No, mentira Se llama Tomiento ¡Copín! Tomiento No, mentira Se llama ¿Ah? ¡Ve a ver cómo se llama! ¡Uy! ¡Lo estaba grabando cuando declaré! ¡Grabando! ¡Grabando! ¿Pero es para reír, abuelo? ¡Nadie! ¡Cállate! ¡Cállate!